La actual cosecha de arroz clasifica como una de las más difíciles de los últimos años en Santispíritus. A principios de noviembre se alcanzaban rendimientos superiores a los previstos, pero las intensas lluvias de la tormenta tropical Eta paralizaron los cortes, que luego se reanudaron con extrema humedad en los suelos. Hoy se trabaja con más estabilidad, pero sigue siendo un reto recolectar el arroz maduro que queda en los campos. Hemos tenido muchas complicaciones con respecto al arroz que se ha caído mucho, la rotura de las máquinas, porque el arroz caído mayormente lo que trae es rotura a las máquinas. Donde hemos podido, hemos trabajado de noche, para poder adelantar, para poder recoger lo más que se pueda el arroz. Directivos de la empresa agroindustrial de Grano Sur del Jíbaro afirman que a pesar de los inconvenientes se ha podido cortar en todas las áreas con arroz maduro. Siempre han quedado afectaciones alrededor de 1.600 toneladas, pero las cosechadoras han tratado de mantener el ritmo. Ya tenemos casi todas las áreas cosechadas en los próximos días. De dos a tres días debemos cumplir el plan previsto para la primavera. Hemos cosechado más de 21.000 toneladas, cada escara húmedo. Nos faltan por cosechar alrededor de 2.500 toneladas, así que nos dejaría a un nivel por encima de lo planificado de 1.000 y un poco más de toneladas a nivel de campaña. Desde el comienzo del año la producción de arroz en Santispíritus estuvo muy limitada por el bajo nivel de agua en la presa Sasa y el déficit de recursos e insumos, sobre todo urea, para la fertilización del cultivo. Las ventas de la empresa agroindustrial de granos sur del Jíbaro al Ministerio de Comercio Interior y al Turismo ascenderán a unas 22.000 toneladas de arroz para el consumo, volumen que dista de los mejores registros históricos, pero duplica lo planificado para el año 2020. Fue un reporte de Alain Jiménez, Noticiario en Marcha.